¿Qué es lo que hemos vivido con las disrupciones logísticas? Hay una parte que es evidentemente de formación, de inversión, una vez más creo que la tecnología tiene mucho que ayudar en todo el tema de digitalización, a nivel de eficiencia hay que buscar esa integración entre partners para lograr lo que buscamos todas las empresas involucradas en los ODS que busca la reducción de la huella del carbono y eso pasa por aplicar tecnología y alianzas en el sector. El SIL es un lugar de encuentro donde hay empresas consumidores de servicios logísticos y gente que provee tanto servicios logísticos como elementos de manutención, para nosotros es una oportunidad para tener ese encuentro, ver las últimas tendencias del mercado y hacer nuevos acercamientos.